Suena el silbato, el señor Abranga pasa a rueda del balón, parte complementaria del partido número 9. Es el noveno compromiso de la jornada de los 24 de la jornada sabateína. Se va la carga, ahí está Casaca, el número 2 en la espalda de la gente del equipo de Inimputables. Casaca 2 ha ingresado en los Inimputables, o no, más bien Edco Ingeniero, o sea, Daniel Mamani. Se va la carga del equipo de Inimputables, ahí está Turpo, 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 que hace Turpo, abriendo el campo del juego. Donde aparece con la Casaca número 13 en la espalda la gente del equipo de Inimputables. Era Jorge Choquehuanca, ahí está Choquehuanca, Choquehuanca, lo mira fijamente el defensor con la Casaca número 8 en la espalda. Cuidado, ahí está Carizaya, tranquilo el gol de M. Herrera, la toma con las manos, la pone en juego rápidamente sobre la posición del fútbol con la Casaca número 9. Era Cruz, Alan Cruz, por ese sector, está con la 10. Era Coila, ahí lateral, o falta, que sanciona, Abraham Apasa. Había falta la salida para la gente del equipo de Edco Ingenieros, que está venciendo por la mínima diferencia, 1 por 0 el marcador. Aquí en la Ciudad de los Vientos, Juliaca, hoy sábado, ahí está Herrera. Mañana estamos con la Copa Perú y también estamos con la, con la, con el segundo, en el segundo día de este campeonato de la Copa Offer Casa, inmobiliario Offer Casa. Tenemos arduo trabajo y en la recta final de la Copa Perú para conocer a los representantes de la región Puno para la fase nacional. Coila, Coila la tiene, maneja bien la pierna izquierda, en servicio para su compañero Cali Zaya. Va a salir hacia el fondo, la gente del equipo de Edco Ingenieros, desde el fondo Herrera, sale y viene Herrera. Levanta el balón, ¿para quién, señor? Simplemente la deja pasar ahí, Wilbert Canqui, desde el fondo va a salir Choquehuanca. Jorge Choquehuanca, Choquehuanca la tiene, pierna derecha, lo mira fijamente ahí. El interior del equipo de Edco Ingenieros y en el servicio equivocado, hacia el fondo, Víctor Herrera. Rápidamente al servicio para su compañero. ¿Qué mira, qué mira, Miguel Núñez? Mira el partido. Desde el fondo, ahí está, el cambio de frente. Cazaca número 8, Cali Zaya, Cali Zaya, sigue Cali Zaya. Estaba el segundo, la mano de Canqui. La respuesta rápidamente, el equipo amarillo con Ayala. Ayala la tiene, Ayala, Ayala, ya pisa territorio contrario. Se desmarca el juego a la cazaca número 4 en la espalda, ese balón se va a perder fuera del terreno de juego. Al lateral, servicio de costado. Ayala la deja pasar para el control de Choquehuanca. Choquehuanca, va a filtrar ese pase para Turpo. Turpo, bien en servicio. Ayala, marcado por los integrantes. Cuidado, solo el guardameta. Cuidado, puede venir esa guarda. Aparecía por ese sector el jugador cálido. El balón que pega el guardameta. Insiste en la gente del equipo amarillo de los inimputables. Choquehuanca, la respuesta de los ingenieros. A correr Ayala, Ayala, llegó ese balón. Ayala, por el equipo de los inimputables. Trasla del balón. Pasó bien, Choquehuanca. Ayala puede pegarle, fierrazo. En dos tiempos el guardameta Herrera con las manos rápidamente sobre la posición del jugador. Alan Cruz. Cruz, ¿para quién? Para Calizaya, Calizaya, Calizaya. El guardameta Canqui sale con todo para echar ese balón fuera del terreno. Servicio de esquina. Servicio de rincón para la gente del equipo de Edco Ingenieros. Lateral. Servicio de esquina. Calizaya. El servicio para su compañero. Más atrás. Donde se muestra Mamani. Abriendo el campo de juego. Por el sector izquierdo. Le sale el encuentro. Choquehuanca. Le pone el brazo. Le comete. Falta servicio para la gente del equipo de Edco Ingenieros. Hoy estamos con todo el trabajo de nuestros compañeros. Y el día de mañana con la Copa Perú. Va a tomar distancia. Va a pegarle pierna derecha. El fierrazo que pega en Ayala. El guardameta Canqui. Que evita el córner. Largo el envío. Va a llegar por ese sector. Con la once en la espalda del equipo de los Inimputables. Ahí está Choquehuanca. Choquehuanca la tiene Ayala. Ayala que hace Ayala. Arremate. Pone las manos Víctor Herrera. Echa ese balón. Desde la esquina. Va a servir la gente el equipo de los Inimputables. Ahí está Choquehuanca. Choquehuanca la tiene. Choquehuanca busca el espacio. Busca con quién jugar. Encuentra a su compañero cálido. Ahí está Choquehuanca. No esperaba ese servicio. El jugador con la once en la espalda. El balón fuera del terrojuego. Al lateral. Servicio de costado. Para la gente del equipo de Edco Ingenieros. Va a venir ese servicio. Va para el control. Era el jugador Cruz. Cazaca número 9. Ahí está Kanki. Kanki cuidado. A las manos de Víctor Herrera. Atenta a cualquier lugar. El balón se pierde fuera del terrojuego. Seguimos. Con esta actividad deportiva programada para el día de hoy. Por el tercer aniversario. La tercera edición de la Copa Inmobiliaria. 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 Las indicaciones. La señora Brana Pasa. Ahí servicio. Para la gente del equipo de Edco Ingenieros. Hoy con el trabajo de Iona Rimachi. Miguel Núñez. Jesús Lusa. Frank Leo. Está Luis Gustavo. Y toda la gente que el día de hoy. Ha llegado hasta la ciudad de la Vienta Juliaca. El día de mañana. Estamos con la Copa Perú. Edco Ingenieros. Para el servicio. Con Calizaya. Se mostraba. Pero ese sector. ¿Quién? En el juego de la Cazaca Número 11. Ayala. Ayala. El servicio. Arremate. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Inimputables! Apareció oportuno ahí El defensor que no pudo sacarlo Y para tocarlo Y decretar el tanto de la igualdad Uno por uno el pertenece pone Y motiva el partido Tanto va el cántaro del agua Que finalmente se termina rompiendo Se consiguió la paridad en el marcador Uno por uno El compromiso de Etco Ingenieros No la está pasando Nada bien comparado con el compromiso Primero que disputó en horas de la mañana Un hueso duro de roer Los muchachos de los Inimputables Apareció Con la once En los Inimputables Se ha registrado una variante En tienda De la gente del equipo de los Inimputables Casaca once En la espalda Si encontramos en la formación Desde el fondo Va a salir Carrillo Carrillo ¿Para quién? Abriendo el campo de juego Fue en el sector derecho Va a ser Calizaya Calizaya Velocidad El servicio para Vera Ahí está ¿Para quién? Para su compañero Herrera del guardemeta Con pierna izquierda Calizaya La va a tomar la gente Todo el equipo de los Inimputables Había una mano Indica al juez Tiene que volverse A repetir ese servicio Ahí donde se cometió La falta La infracción Indica Nuestro querido amigo Gustavo Hoy vestido de rojo Color tomate Gracias Gracias Fran Leo Casaca 11 Beliza Pasa Desde el fondo Víctor Herrera Va a volver Uno por uno ¿Quién se lleva el triunfo? Ahí está Carrillo Carrillo la tiene El nombre de la vincha Más atrás Para Calizaya El capitán Calizaya Bailotea Desmárcate Le dice Lo mira fijamente Ahí fue Con la casaca Número 4 En la espalda De representativo De Etco Ingenieros Ese remate Violento Desviados Al fondo Wilber Kanki Para su compañero Turpo Va a correr Por el sector Beliza Pasa Ahí lateral Para la gente De Etco Ingenieros La presión De la gente Del equipo De los Inimputables Que queda el segundo Retrocede Media vuelta Al servicio Ahí está Choquehuanca Choquehuanca Sigue Choquehuanca Más atrás Para su compañero Con la casaca Número 11 Beliza Pasa Para Choquehuanca Va a llegar A controlar Ese balón Ahí está Choquehuanca Que hace Buen dominio Más atrás Para el guardameta Kanki Kanki la tiene Ahí está Kanki Kanki Pase para su compañero Con la casaca Número 4 En la espalda La representativa De los Inimputables José Junior Cuidado El balón Que queda picando Para el despeje Finalmente Del defensor La presión es de la gente El equipo canario El equipo amarillo Con Ayala No va a llegar nadie El balón Que cruza todo el campo Se pierde por el sector occidente Al lateral Se sanciona rápidamente Es el fondo Víctor Herrera Para su compañero Cazaca Número 2 En la espalda O Cazaca 3 Víctor Cruz Gracias 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 a toda la gente De Fercasa Epco Ingenieros El balón se pierde Fuera del terreno Juego Al lateral Uno por uno El marcador Ahí está Cruz Calizaya Calizaya Carrillo Puede pegarle Aparecía El jugador Turpo Es el balón Fuera del terreno Juego Un día de sol Ambiente Departido Para poder Refrescarse Para poder Entretenerse El día de hoy Aquí en la ciudad De Juliaca Salía Buencané Se va a la carga Calizaya Sigue Calizaya El sordazo El guardia Metacán Que tiene que Echarse al piso Para despejar Ese balón Ahí lateral Va a ser Cruz Cruz Cazaca Número 3 Hacia atrás Para el guardamete Herrera Herrera puede irse Hacia adelante Herrera Sigue Herrera Herrera más atrás Para su compañero Víctor Cruz Cruz El servicio Cuidado Sacarrillo La deja pasar Simplemente Frente a la marca De quien Del jugador Turpo Rápidamente Al servicio Para Calizaya Calizaya Y a la derecha El servicio Para Cruz Cruz Desde el fondo Toma que te doy Carrillo Dese atrás Para empujar Al equipo La marca Del jugador Con la casaca Número 10 En el espalda De la gente Anderson Turpo De la gente Del equipo De los inimputables Toma que te doy Miguel Ángel Calcina Refresque su garganta Mientras tanto Nosotros les anunciamos Que el siguiente compromiso H.A. Arquitectura De construcción Estará rivalizando Estará rivalizando con Megun Original E.P.O.R. En esta tercera edición De la copa inmobiliaria Offer Casa Carne de burro No es transparente Señor Cuidado Llegaba Carrillo Remate Que pasa Cerquito Al parante La respuesta La contra De la gente El equipo De los inimputables Anderson Turpo Va a pasar Solo Dos contra Uno Gol 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 De los inimputables Diego El segundo Quedaron Solo Solo Frente El guardia Meta Vista De Herrera Apareció Anderson Turpo Que saca Número 10 Para poner En ventaja A su equipo Dos por uno El marcador Cuando viene El remate De Cali Zaya Se le encuentra El guardia Meta Wilber Canqui Y nada Nadie Hacía presagiar Que esto Podría suceder Los inimputables Un equipo Con gente Que La lucha Más que ser Más técnicos Con muchos Errores Jóvenes Que de repente No los hemos visto Trajinar mucho En algunos otros Certámenes Pero han logrado Imponerse Al equipo De Etco Ingenieros Que en horas De la mañana Estuvo Me parece De mejor manera Dentro del terreno De juego Porque consiguió Una victoria Importante Precisamente Ante El equipo